Más sabía que durar, más sabía que durar. Quédate con Dios, feliz, quédate con Dios, Santiago. Quédate con Dios, Antonio, y a Dios, Virgen del Rosario. Y a Dios, Virgen del Rosario. Quédate con Dios, Antonio, y a Dios, Virgen del Rosario. Quédate con Dios, Antonio, y a Dios, Virgen del Rosario. Con el palo y el agua, no quedan lleno Dios, señores. ¡Vérense con Dios, señores!